... Yo voy a hablar ahora un poco, no solamente como representante y director internacional de la Confederación de Trabajos de Venezuela, sino también como parte del grupo por la sociedad social corporativa. Hay dos cosas aquí, yo ya estaba muy tarde, yo no voy a demorar mucho, pero hay dos cosas muy importantes. Tenemos tiempo de 15 a 5, ¿verdad? Ok. Estamos 40 y 20 minutos. ¿Puedo hablar? Ok. Dos cosas muy importantes que hemos hablado, siempre estamos en el ambiente, pero no hemos hablado, quizás es bueno que discutamos. Una, que los derechos sindicales son también derechos humanos. Eso tiene una importancia que puede incluso tener una connotación jurídica a nivel internacional, que nosotros queremos acentuar. Las empresas con inversiones y con operaciones económicas en Cuba son violadoras de los derechos humanos. Existen instancias internacionales, nosotros tenemos que buscar la manera y eso es un poco contagiado por este partido radical y toda esta cosa así voluntaria que yo he podido respirar y sentir en estos días. Yo quiero hacer énfasis en eso porque eso puede marcar la diferencia porque cuando nosotros decimos que los derechos sindicales son derechos humanos, podemos desenmascarar las empresas. Y para mí, yo creo, como no podemos encontrar todas, y eso yo lo quiero plantear aquí, hay tres empresas que nosotros debemos ir muy fuerte y de manera militar. La Meliá de España, la Sherry de Canadá y la Telefón de Italia. Como empresa emblemática, la Meliá de 14.000 habitaciones hoteleras en América Latina tiene 8.000 en Cuba. Sherry de Canadá es de los mayores cinismos que se pueden encontrar sobre cualquier multinacional. La Sherry en Cuba solo puede ser comparada con la United Fruit de los años 60 en Centroamérica. Y la Telecom, ya lo dijeron aquí las personas que saben mejor que yo, yo lo que quiero es, yo traía una ponencia, pero no lo voy a fastidiar con esa ponencia, porque yo lo que creo es que recalcar, en el caso de nuestro grupo, y en las conclusiones que nosotros queremos llevar, que nosotros debemos pasar a una actitud más militante. Nosotros tenemos dos años tratando de que las empresas entiendan que deben ser interlocutores con los representantes del movimiento sindical independiente, por una parte. Por otra parte, nosotros creemos que cuando tomamos el concepto de responsabilidad social corporativa, lo estamos haciendo no solamente para ahorita, y de una manera de abrir un poco más el abanico de posibilidades de apoyo a la incipiencia, ahí está perfecto lo que Josefio habló, es incipiente, es imposible ser sindicato independiente en Cuba. En el término del sindicalismo, y es una discusión que tenemos en el movimiento sindical internacional, se dice, no hay sindicato independiente porque no hay contrato colectivo, no hay representación, entonces no hay sindicato independiente, por supuesto, hay gente que alza la bandera de los derechos laborales. Eso es lo único que hay en Cuba. Entonces, nosotros con la idea de responsabilidad social corporativa, queremos abrir el abanico para ahorita y para un futuro de transición, que nadie sabe cuál va a ser. Las fuerzas que se desatan en una transición, puede ser de 24 horas, puede ser de 10 años, nosotros no sabemos, tenemos una experiencia que es Europa del Este y Europa Central, la cual no ha sido muy exitosa para los trabajadores, y yo celebro lo que está haciendo Cuba del Studio Group pensando en una pequeña y las pequeñas y medianas empresas y estimular la pequeña y mediana economía en un momento de transición, pero por supuesto una sociedad no es una sociedad de empresarios, es una sociedad, básicamente es una sociedad de trabajadores. Y nosotros, yo creo que continuar con la responsabilidad social corporativa, y eso es una discusión incluso en mi confederación y en cualquiera, no es algo que sea de la empresa. Todas las personas afectadas de alguna manera por la gestión económica de las unidades productivas tienen derecho en una sociedad democrática a exigir participación y a incidir en la empresa. Yo pienso que nosotros estamos hablando de un proyecto de futuro cuando recalcamos que por supuesto es el sindicalismo independiente, pero también queremos, y ahí coincido con Giuseppe, nosotros queremos mandarle un mensaje a los cuadros medios y locales del sindicalismo cubano. Y es una discusión muy importante que hay que hacer, y yo lo asumo. Incluso hay una experiencia ahorita en China que está funcionando. Y yo digo, quizás sería porque a mí no me toca que yo no soy cubano, pero ¿por qué no una consigna de que la CTC es de los trabajadores? La CTC no es del gobierno, la CTC no puede ser una nomenclatura. Defender el movimiento sindical que existe nos daría un mensaje porque los cambios que tenemos que asumir en Cuba, en Venezuela posiblemente, van más allá del grupo heroico que hoy abiertamente y arriesgando su tranquilidad y se opone a la dictadura y a la tiranía. Nosotros, los cambios de Cuba tienen que ser con todos los cubanos. Y allí yo pienso que este concepto de responsabilidad social corporativa y mandando un mensaje, hasta eso llego yo, a lo mejor es totalmente falso, de que la CTC es histórica, que los sindicatos son históricos y los sindicatos tienen que ser rescatados por los trabajadores. Eso es una idea. Pero lo que quiero es recalcar que no es, es absolutamente una posición política el que el grupo sea responsabilidad social corporativa y yo creo que yo coincido con Joel, todas estas cosas yo las he conversado con Joel, que nosotros sigamos en este camino y celebro que podamos hacer cosas en el futuro con gente como el Partido Radical y con otras ONG en el que hoy está bien. Gracias.